brevemente para que lo consideren cuál es el error técnico de si tengo la glucemia alta con la insulina nuevamente este es diabetes tipo 2 básicamente el problema acá que tenemos es que se queda atrapada la glucemia en el compartimento sanguíneo yo tengo pero pero moverla de un compartimento a otro no resuelve el problema mover la glucemia de un compartimento a otro no me resuelve el problema entonces este modelo que yo he llamado de los tres compartimentos fue una cosita que me inventé un recurso nemotécnico que me inventé para explicar el el tubito de la izquierda de mi izquierda por lo menos si ustedes pueden verlo mejor ahí no el tubito de la izquierda es el intestino el tracto digestivo la comida entra la absorción de esto lo pasa al segundo compartimento en este caso la glucosa pasa al segundo compartimento que es por supuesto la sangre o sea este este elemento medio designa la sangre y después de la sangre pasa a los tejidos que es el tercer compartimento tenemos tres compartimentos adyacentes contiguos las tripas la sangre y los tejidos del cuerpo después acá tenemos esa llavecita que es los riñones que pueden dejar ir la glucosa entonces hay dos dos cuestiones para hacer acá por el tracto digestivo arriba entra la glucosa salen las cosas indigeribles por el otro lado y pasan de un compartimento a otro para hacer sus funciones cuando la glucosa está atascada en el compartimento central que es el compartimento sanguíneo porque se han arruinado los receptores insulínicos han perdido la sensibilidad a la gente se le ocurre los profesionales dicen ¿sabes qué? hagamos algo para forzar el paso de un compartimento a otro pero eso no nos resuelve el problema porque aunque yo fuercé y baje la glucemia oficialmente con la insulina o con la enclamida o lo que sea esa glucosa sigue en el cuerpo haciéndolo suyo convenciendo a las células en definitiva de que ella es el único camino cada vez que entra más y más y más glucosa y solo solo glucosa y nunca se detiene el núcleo de nuestras células acá en el tercer compartimento dice ok estoy sumergido en un planeta de glucosa esto es todo lo que hay esto es todo lo que habrá modifiquémonos en consecuencia es una adaptación evolutiva si se quiere esto es un problema si se quiere